Este es un show para todos, desde Nueva York hasta Miami, hasta Brownsville, hasta Washington, toda la República Mexicana, Centro y Sudamérica, toda la raza. Y me olvidaste sin decir adiós. Nunca he amado a nadie, pero tú quebraste el hielo, rompiste el estado. ¡You got it, Art! ¡Take it away! ¡Eso!